¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¡Saludos, tripulación! Hoy es un día muy importante para mí, porque vuelvo a tener la magia de cuando empecé en YouTube, esa cosilla por dentro. Y es que hoy, a las 10 de la noche, hora española, peninsular, empezamos en Twitch, en Arlan360 Live. La verdad es que me hace muchísima ilusión, es un proyecto que llevo trabajando muchísimo y me va a permitir estar más en contacto con vosotros. La idea es hacer un directo desde las 10 de la noche hasta las 12 de la noche, todos los días con vosotros, por lo menos para empezar, de lunes a viernes, todos los días. Y ahí vais a ver contenido que aquí, en YouTube, pues no suelo subir. ¿Por qué? Porque no quiero saturar el canal con contenido más personal, más de día a día, más de compartir internacional con vosotros. Contenido como, pues entrevistas con compañeros, gameplay, probando juegos y un montón de ideas que tengo en la cabeza, vídeos que yo suelo ver, canales, noticias en tiempo real, todo eso es lo que vais a tener en Twitch. Una forma más cercana de interactuar y de compartir conmigo. Juegos con suscriptores, consultorios, tengo un montón de ideas en la cabeza. ¿Por qué no lo sube YouTube? Bueno, a lo mejor me animo a subir algunos recortes de los vídeos, pero no quiero saturar YouTube con este tipo de contenido, porque creo que son dos cosas diferentes. YouTube, para mí, quiero que continúe igual. Es decir, uno o dos vídeos en semana, currados de review, de hardware, de tutoriales, de esas cositas que tanto os gustan, como siempre. Y por supuesto, mientras se pueda, pues esos especiales de los domingos con Juanma. También van a seguir en YouTube, por lo menos por ahora. Ya el año que viene, si Twitch nos obliga, que creo que al final tienes que elegir dónde hacer los directos, pues nos pasaremos a Twitch. Pero por ahora, como digo, seguirán en YouTube. Y la verdad es que quiero que tengáis eso claro, porque YouTube va a seguir siendo como la base y Twitch va a ser algo diferente, algo más personal. Y esta noche empezamos, que quiero que os enseñaros dos juegos que creo que no se conocen y que están muy guapos y que quiero probar en directo con vosotros. También, como digo, no solo va a haber gameplay, que lo va a haber, sino también muchísimas otras cosas para que también me conozcáis más a mí y, como digo y repito, para interaccionar más con vosotros. La verdad es que me hace muchísima ilusión este nuevo Arlan 360 Live, que empieza pues con esa fuerza, con esa del inicio, con esa ilusión que todos tenemos del inicio. Sé que mucho, pues bueno, os da pereza pasaros a Twitch, en otra plataforma, pero en fin y al cabo, chicos, os animo. Es muy sencillo, solo tenéis que registraros como en cualquier otra web, como en cualquier otra aplicación y listo. O incluso con poner www.twitch.tv barra arlan360 live, con eso en cualquier navegador es suficiente para ver el stream. Realmente, de verdad, os lo pido que paséis por el stream, que deis mucho amor porque he metido muchísimo curro. Es por esto por lo que la semana pasada ni siquiera pudo traer vídeo de la forma tradicional aquí, aparte de mi curro en la tierra, que tenita las semanas que llevo. Espero ya esta semana volver a la normalidad en el canal. Tengo, para los amantes del sonido, un nuevo vídeo que creo que os va a encantar. Y sobre todo, no me enrollo más, os espero esta noche a la 10 de la noche, hora española, peninsular, 15.00 hora, hora México, para compartir este nuevo formato, esta nueva interacción entre nosotros y un montón de sorpresas y un montón de cosas que espero que os gusten porque me ha llamado muchísimo, muchísimo trabajo a hacer. De verdad, me lo habéis pedido mucho y ya al fin vamos a despegar en Twitch. Muchísimas gracias por todo el apoyo, por todos los ánimos y nos vemos esta noche, como digo, a las 10 de la noche en Twitch. Un saludo, tripulación, y nos vemos en el próximo viaje. Hasta luego, adiós, 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 adiós. ¡Uf, qué subidón! Empezar de nuevo, de nuevo a tope con un nuevo proyecto siempre es motivador. Nos vemos esta noche, chicos. ¡Suscríbete al canal!